Bienvenido a una introducción a las probabilidades usando un dado justo. Cuando se tira un dado de seis lados como se muestra aquí, el espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que significa que estos son los posibles resultados. Las probabilidades a favor de un evento son iguales a la relación entre el número de resultados favorables y el número de resultados desfavorables. Y la relación se puede expresar en forma de fracción, usando la palabra tú, o usando dos puntos. Y las probabilidades en contra de un evento es igual a la relación entre el número de resultados desfavorables y el número de resultados favorables. Volviendo a nuestros ejemplos, primero queremos determinar las probabilidades de lanzar un dado de seis lados y obtener un 4, lo que significa que estamos buscando las probabilidades a favor de obtener un 4. Entonces, mirando el espacio muestral, observe cómo hay un resultado favorable, los 4. Todos los otros números serían resultados desfavorables y, por lo tanto, hay 1, 2, 3, 4, 5 resultados desfavorables y, por lo tanto, las probabilidades de obtener un 4, o las probabilidades a favor de obtener un 4 son de 1 a 5, que se pueden expresar como una fracción, usando la palabra tú, o usando dos puntos. Luego, se nos pide encontrar las probabilidades de lanzar un dado de seis lados y obtener un 4. Bueno, si las probabilidades a favor de obtener un 4 son de 1 a 5, entonces las probabilidades de obtener un 4 deben ser de 5 a 1, que nuevamente se puede expresar como una fracción, usando la palabra tú, o usando dos puntos. Sin embargo, es importante si expresamos las probabilidades como una fracción, lo dejamos como una razón de dos números. Nunca simplificarías esto a 5. Y de nuevo, las probabilidades de sacar un 4 son 5 a 1, porque hay 5 resultados desfavorables y solo un resultado favorable. A continuación, se nos pide que encontremos las probabilidades de tirar un dado de seis lados, y obtener un número menor o igual a 4. Volviendo al espacio muestral, los resultados favorables son los números menores o iguales a 4, que son 1, 2, 3 y 4. Los resultados desfavorables son 5 y 6. Y por lo tanto, las probabilidades a favor de obtener un número menor o igual a 4 son 4 a 2. Pero observe cómo la relación de 4 a 2 se simplifica, porque 4 y 2 comparten un factor común de 2. Para simplificar la relación, dividimos ambos por 2, lo que nos da la relación de 2 a 1, que nuevamente se puede escribir de tres maneras diferentes. Y para el último ejemplo, se nos pide determinar las probabilidades de lanzar un dado de seis lados, y obtener un número mayor o igual a 3. Entonces, los números mayores o iguales a 3, son los resultados favorables los números menores que 3 son los resultados desfavorables. Entonces, hay dos resultados desfavorables, porque 1 y 2 no son mayores o iguales que 3, y hay 1, 2, 3, 4 resultados favorables. Pero debido a que estamos buscando las probabilidades de obtener un número mayor o igual a 3, queremos la relación entre el número de resultados desfavorables y el número de resultados favorables. Y por lo tanto, la proporción es de 2 a 4. Que de nuevo se simplifica a la proporción de 1 a 2. To the ratio of 1 to 2. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias.